Viejo, se traicionó y nos traicionamos, pariente Ay, ay, ay Que suene machín, pariente Se enamoró Me enamoré de una bonita mujer Se enamoró y mi corazón no la quería Me enamoré de su cuerpo y cara bonita Y se lastimó Me lastimé, se lastimó, me lastimé Se enamoró del carro nuevo que tenía Y del anillo y la cadena que lo hacía Nos engañamos Nos engañamos Ya lo que buscaba era riqueza Y no la culpo porque yo por su belleza Se traicionó y me traicioné Ay, qué consecuencias Éramos dos falsos Éramos dos falsos que supuestamente íbamos a amarlos Se traicionó y me traicioné Ay, qué desengaño Por buscar belleza Y el lujo nos traicionó Y el lujo nos traicionamos Los dos bien interesados Viejos Viejos Y arriba los del Cristo pariente Que ya no llore pariente Los gemelos viejos Y pasaba el tiempo Y entra mentira con otra mentira Íbamos cayendo Y yo cohesionando Adiosito porque siente miedo Es que con tiempo Nos íbamos consumiendo Ya no me gustaba Ya no me gustaba Porque su cuerpo se convirtió en nada Igual que mi bolsión y un peso ya cargaba Éramos dos falsos Que el corazón no más lloraba Y yo reineando Que porque mi oncito Nos estaban castigando Él nos traicionó Más bien ayudó a separarnos No vio el amor En los tontos interesados Que no más Que no más Que no más Se traicionaron No vio el amor Y yo reino Gracias.